El día de hoy aquí en Barranca Bermeja, en el sector del parque infantil, en una entidad bancaria, se nos presenta un hurto mediante la modalidad de taquillazo. Sobre las 10 de la mañana ingresan cuatro delincuentes, los cuales intimidan a las personas que se encuentran dentro del establecimiento bancario y proceden a realizar el hurto. Posteriormente, abordan una motocicleta y huyen del lugar. En este momento nos encontramos con investigación criminal, con inteligencia, con todas las especialidades de la Policía Nacional articuladas en búsqueda de la recolección de información, de elementos materiales probatorios, videos, testigos, que nos puedan dar claridad y permitan identificar a estos delincuentes para su posterior captura.